Mar No puedes abarcar aun te quisieras mas que yo Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Y entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a tu paso lo que encuentras Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aun te quisieras mas que yo Dios Que quiero a fuerza agradecerme de tu amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mi me señaló Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Y entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a tu paso lo que encuentras Mar Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aun te quisieras mas que yo 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 Que quiero a fuerza agañarme de tu amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mi me señaló Que Dios también a mi me señaló